Te quise entregar mi amor, mi vida para siempre Pero al fin pude ver, que ya nunca podrá ser, oh nunca Yo por ti lloré, fue tanta mi tristeza No me pude contener, tan grande fue mi pena Tanto que te amé, en ti pensé, mi único amor Y tanto te adoré, que te entregué todo mi ser Yo mucho te amé, y hoy renuncio a mis sueños Pues al fin pude ver, muy bien, que ya nunca podrá ser Tanto que te amé, en ti pensé, mi único amor Y tanto te adoré, que te entregué todo mi ser Música Tanto que te amé, en ti pensé Mi único amor Y tanto que adoré, que te entregué todo mi ser Música Yo mucho te amé, y hoy renuncio a mis sueños Música Pues al fin pude ver, muy bien, que ya nunca podrá ser Pero nunca, que ya nunca podrá ser Amor 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 Gracias por ver el video.